Bien, estamos con Intendente Alfredo Domínguez, me dio unos minutos, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, sí, al palo. Al palo, hemos visto que está trabajando por todos lados. Lo primero que estamos aquí, yo he instalado mi lugar de trabajo. Acá no en la oficina suya. No, no, bueno, después sí, viste cómo está el despacho, está realmente totalmente deteriorado y bueno, lo hemos puesto ahí por un tiempo, vamos a ver, estamos en una enorme emergencia económica, lo que implica que tengo que tener un poquito de paciencia para poderlo restaurar, ¿no? Porque es fundamental que la municipalidad, el Intendente, tenga un despacho fundamentalmente para... De aquí se puede trabajar, pero si hay que recibir alguna personalidad, este lugar, este no es el ámbito, pero bueno, lo hemos dejado pendiente un poquito ahí, no es tan urgente. Nosotros estamos en emergencia con el agua. Y acá voy a dejar, voy a extender un chiquitito. Nosotros venimos con este problema hace muchísimo tiempo, lo habíamos recompuesto un poquito, pero nunca se logró de fondo, porque la obra que nos solucionaba definitivamente el problema es la que falló. Y es la que denunciamos y después se abandonó la continuidad del juicio. No sé por qué la municipalidad de Dará lo abandonó. Pero hablando con el gobernador, me dice, ¿qué querés que te ayude? ¿En la emergencia o en la cuestión de fondo? Le pedí la cuestión de fondo. Vamos a hacer el acueducto de 400 desde la baise al bordo y se va a solucionar el problema porque ahí, en la baise, tenemos el agua. Tenemos la cuenca que hay agua en calidad y en cantidad. Y yo me voy a encargar de la emergencia, pero a la emergencia se le agravó otra situación. Ni bien entré, el día 12 recorrí todo el sistema y le hice un planteo fuerte de sal porque en Visasraín no teníamos baja tensión. Baja tensión, aumenta la corriente y corríamos el riesgo de quemar alguna bomba. Que lamentablemente fue lo que pasó el día 20. El día 20 con la tormenta, con el corte de energía, nosotros pensábamos que íbamos a poder reponer, no se pudo reponer. A media mañana decide de sal cambiar el trafo, que lo habíamos pedido creo que hace muchísimo tiempo. Se pone el sistema en funcionamiento, viene la corriente, viene la luz y pudimos reponer de las dos bombas que tenemos, solo una. El día domingo, que fui con unos técnicos de aquí de Justo Dará, el chico Reynero y Coria, y con el jefe de electricidad de la municipalidad, Giglio, nos detuvimos para analizar bien esta situación, la bomba estaba quemada. Estaba quemado el sistema de arranque y la bomba que estaba a 80 metros de profundidad está quemada. O sea que estamos en emergencia. Tenemos una sola bomba en Villa Reynon y la otra bomba que funciona en la base. Yo estoy pisando a fondo, quiero poner urgente una bomba más en Villa Reynon, que ya lo tenía decidido para poder salir de la emergencia y estar bastante bien hasta que se hiciera la obra nueva. Bueno, ahora con más razón, tengo que en forma inmediata encontrar los recursos para solucionar este problema. Yo le pido que más paciencia no se le puede pedir a la comunidad, pero ese es el estado de situación, que cuidemos en la medida de nuestras posibilidades, cuidemos el agua. Hemos hecho 14 días titánicos de tareas. He estado yo acompañando desde la mañana hasta la noche. Yo entro junto con el personal efectivo a las 7 de la mañana y armamos un plano operativo que teníamos un objetivo. El objetivo era de la periferia al centro limpiar Justo Dará y que la entrada, Justo Dará, darle un toque de primera impresión medianamente agradable. Eso se ha logrado y hemos ido un poquito más allá. Justo Dará estaba abandonado. No hace falta que yo lo diga, lo decía la gente, lo que pedía, limpieza, limpieza, limpieza. Bueno, el 90% del personal efectivo trabaja de mañana, de las 7 a la 1 y a las 3 de la tarde, ese minúsculo grupo de contratados que no pasa a los 30, no excede a los 30, con eso estamos viendo la operativa que se ve en Justo Dará. Vamos a seguir, esto es así, los 4 años va a ser así, vamos a pedirle que no. Tengan paciencia cuando se limpia, que esperemos unos 15 días para volver a sacar o 10 días como mínimo para volver a sacar. Los residuos que son los de consumo diario, los residuos sólidos, no los arrojemos a la calle, esperemos, porque pasa todos los días, a excepción de un día feriado o un día domingo, la recolección funciona. Después todos esos lugares donde se han tomado como acopio de basura, al frente generalmente de una casa o en una plaza, no lo hagamos, hagámoslo en nuestra casa y reclamemos que nos vengan a sacar la basura del frente de nuestra casa. Ahí, 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 en nuestra casa, si lo querés poner en la calle, si no son grandes volúmenes, los grandes volúmenes los vamos a cobrar, porque no me pueden sacar 3 camiones de ramas, no pueden sacar, qué sé yo, 10 metros de escombro, todo lo que implique máquina y una cantidad importante de viajes de camión está tarifado y se va a cobrar. Nosotros vamos a hacer la limpieza menor, gratuita, o mejor dicho, no gratuita, sino con el tributo del vecino, pero cuando se necesita mucha logística, camión, 2, 3 viajes de camión, todo eso hay que pagarlo y hay que venirlo a solicitar con anticipación. Esto recién empieza, nosotros creemos que a fin de año vamos a empezar de nuevo todo el recorrido, como hicimos, allá por el barrio La Esperanza, la calle Convejusto, la colonia ferroviaria, las 40 viviendas, las 52 viviendas, el parque Los Bocalitos, el barrio Sur, después las 80 viviendas, atrás el jardín ferroviario, todo por la calle Jujuy, hacia lo que denominamos nosotros la periferia de esas calles, vinimos, pasamos por frente del Club Belgrano, seguimos por la Juancherena, se entró por atrás de las 3.31, las 150, después el barrio Las Latas, la calle Mitre, fuimos atrás de las viviendas nuevas de Los Solidarios, nos metimos por la calle Los Andes, bueno, esa era la emergencia, hacha, motosierra, cerrucho, tanza, demalesadora, cuchilla, porque hay veces que las demalesadoras van con cuchilla por el grosor de la maleza, pinchar bolsa, bueno, y le pegamos la entrada a la avenida Parque Malvinas Argentina, a la Virgencita, esto recién, recién, recién comienza, no tenemos plan de, no tenemos plan todavía de reparación de luminaria, de mejoramiento de estética, de reparación de pavimento, hasta que no salgamos de esto, que lo hemos hecho con cero peso, es el apoyo del comercio de Justo Dará, que me ha brindado todo, al cual le voy a responder, porque voy a hacer todos los ahorros, para que no más allá de los 30 días, todos los proveedores Justo Dará, comiencen a cobrar. Bueno, yo estoy conforme porque sabía lo que tomaban, los empresarios de la diversión de los jóvenes, han fracasado, no han hecho ningún esfuerzo, yo no vine acá a solucionar el tema a los amigos, a los que me abrazaron y me piden favores extraordinarios, no, deben preocuparse por dar lo mejor para la diversión de Justo Dará, por eso tomé el atrevimiento de sí, entregar a manera de comodato el anfiteatro, porque la familia de Justo Dará se merece más amor de los que invierten en Justo Dará, o pretenden ser empresarios en Justo Dará. Entonces, en ese contexto, hemos ido mucho más allá, en temas que, que bueno, que había que abordarlo, porque la fecha nos implicaba, realmente, esa decisión. Después, bueno, vino el viento, yo acompañé, estábamos desacomodados todavía, no tenemos bien aceitado, lo que es el área de defensa civil, porque estoy con dos secretarios, pero la gente ha ido colaborando, colaborando, y nos ha ido ayudando, y le estamos poniendo toda la pila, porque si nos desorganizamos, ahí sí. Entonces, yo lidero, me están haciendo caso, me está ayudando la policía, en el control que hay, y desorden de consumo de alcohol en la vida pública, eso no puede ser, tenemos que estar todos tranquilos, y que el que quiere tomar, lo haga en su casa, o en un lugar privado, o en un bar, no tomemos las plazas, o los lugares públicos, para hacer reuniones de este tipo, y estar fuera de hora, bueno, cada uno sabe, en el marco de la libertad, todos los derechos que posee, pero también comienzan las obligaciones, en función de los derechos de los demás. Yo estoy muy conforme, estoy con mucha energía, esto recién comienza, a partir de enero, vamos a ir tranquilizando, vamos a empezar con las, para mí es prioridad la limpieza, la limpieza, yo me conformaba, con llegar a Navidad, con el pueblo medianamente limpio, no logramos, limpiarlo todo, pero con un poquito de paciencia, está bien organizadito, justo ahora, el sector 1, no termina en la calle Lavalle, el sector 2, es de la calle Lavalle, al almirante Ebrón, el sector 3, es del almirante Ebrón, a la calle 25 de Mayo, el sector 4, de la 25 de Mayo, hacia el este, todos los barrios, allá atrás de la Mitre, el sector 5, es todo el barrio norte, a excepción del barrio La Esperanza, no hemos podido llegar, a Villa Salle, como quisiera llegar, no hemos podido llegar, ese está en el contexto, del sector 1, el vertedero, el cementerio, las lagunas aeróbicas, están en el contexto, del sector 4, bueno, simplemente, estamos trabajando, con una adversidad, en la infinidad de cosas, estamos sin cubierta, sin mantenimiento, los vehículos, pocos vehículos, que se tienen, realmente, estamos tratando, de optimizar, y, y, me está cumpliendo, me están acompañando, los empleados municipales, que era, el gran tema, ¿no? van a acompañar, hay alguno, que se hace el mañoso, se lo he dicho, la cara, que usó, atajos, que no eran, en este momento, pero yo los tengo, bien en cuenta, yo no amenazo a nadie, dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada, pero esto va a ser así, por quienes, hubo quienes se pusieron, la camiseta, y salieron a dar, pelea a la mugre, injusto ahora, hay otro que han especulado, bueno, hay abuso, de todo tipo, dentro de lo que es, el compromiso, el de que tiene, el convenio laboral, la municipalidad va a cumplir, pero fuera de eso, nada, el consejo deliberante, me ha aprobado, las dos, las dos, digamos, la ley de emergencia, la refuncionalización, de tareas, en función de la ley de emergencia, la creación de la empresa, estatal municipal, de saneamiento, que es muy importante al futuro, de agua, cloacas y residuos, ha aprobado el presupuesto, estábamos sin presupuesto, nosotros en tiempo récord, tuvimos que armar el presupuesto, se ha aprobado, y se ha aprobado, la nueva tarifaria, bueno, yo tengo que agradecer, algunas cosas, no se hicieron por unanimidad, pero la tarifaria, y el presupuesto, fue por unanimidad, entonces, en ese contexto, tenemos las herramientas, para comenzar a trabajar, en un momento, bueno, de mucho, de mucho dolor, justo ahora, falta trabajo, enormemente, pero en el municipio, no puede generar, falsa expectativa, tenemos que, con lo que tenemos, dar, los servicios mínimos, a la comunidad, y, a medida de que, bueno, que nosotros hagamos, de los 100 días, de emergencia, que van a ser, emergencia, 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 tener un panorama, de futuro, más, más amplio, eh, el gobierno, de la provincia, de San Luis, va a descentralizar, enormemente, los municipios, por eso, tenemos que estar preparados, con jóvenes, profesionales, que, que, que optimicemos la gestión, que seamos dinámicos, a la altura de, cómo va a funcionar, la administración, eh, provincial, y estar preparados, porque tenemos un gobierno, amigo de la nación, que todo lo que podamos, bajar a justo ahora, lo vamos a traer, pero primero, tenemos que dar, nosotros un ejemplo, de ordenamiento, financiero, la municipalidad, está, mal, mal, arrancamos con, cero, 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 hemos dado un anticipo, de aguinaldo, de 10 mil pesos, para todos los, los empleados, porque, estamos muy preocupados, para llegar con los sueldos, a, a fin de mes, y estamos adquiriendo deuda, producto de la operativa, que hemos desarrollado en estos días, pero, de cualquier manera, eh, yo estoy, me cierro los ojos, con algún tema, y, y abro los ojos, con otro tema, estoy muy preocupado, por el agua, que es lo que más me tiene, eh, a mí, eh, realmente, tenso, porque, y una inversión, para poner una bomba, sale, alrededor de dos millones y medio de pesos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, hoy no lo tenemos, pero le vamos a encontrar a la vuelta, para, para hacerlo, y más, que se quemó, esa bomba, que le envió una carta de documento, el día 24, a Eresal, porque son, los únicos responsables, y el pedido, el resarcimiento, inmediato, del daño, que le ha causado, a la municipalidad, de, de Justo de Ará, bueno, yo lo, se lo dije telefónicamente, al gerente, con mucha seriedad, yo defiendo el interés, de la municipalidad, de Justo de Ará, del pueblo de Justo de Ará, después podré abordar otras cosas, ejercicio indebido del comercio, sin habilitaciones, van a ir clausura, al que esté incumpliendo las normas de Justo de Ará, se va a clausurar, y después van a venir todas las cosas que tenemos planificadas, acá tengo los, tengo todavía, mi plan de gobierno que decía, todas estas medidas de arriba son las, las inmediatas de urgencia, emergencia, pero todavía no puedo leer esos cuadros, o sea que todavía no he abordado esto, realmente, bueno, estamos trabajando mucho, le quiero dar un saludo, y un agradecimiento a Dará, por tener tanta, tanta paciencia, de las debilidades, y de las incapacidades, que, que ha tenido la política, en no darle, esperanza, o sea, entonces, yo lo veo, lo veo, al pueblo, como que, hay un chiquitito de luz, en el, en el fondo del túnel, para comenzar realmente, a, a renacer, soñar, y renacer, como ese mensaje, que le dimos por la página, ¿no? Así que le mando un, un enorme abrazo, a todo el pueblo de Justo de Ará, en, en víspera de este, bueno, que han tenido una feliz Navidad, y en víspera de, de este año, que ya se está por ir, ¿no? Muchísimas gracias, señor. Gracias a vos. Gracias.